Hoy podemos decir que por fin vamos a estar concretando con ese proyecto bastante ambicioso y en el transcurso de la tarde estaríamos culminando los trabajos de pavimentación asfáltica. ¿Es un trabajo conjunto con la municipalidad del MBC o no? El trabajo de pavimentación asfáltica es un trabajo encarado por el gobierno departamental de Concepción todo lo referente al pavimento en sí. Lo que sí tuvimos colaboración en forma conjunta estuvimos trabajando con la municipalidad de Concepción fue con la preparación de suelo, ellos nos ayudaron a hacer las reparaciones pertinentes porque esa zona era bastante conflictiva en cuanto al suelo, entonces ellos encararon todo ese trabajo de preparación de suelo previo a nuestro trabajo que es de pavimentación. ¿Cuál es la inversión en esta obra? Y es una inversión de 1.900 millones de guaraníes, sí. La pregunta se queda es si hay ya en carpeta un proyecto similar a esto a ser ejecutado a corto plazo. Sí, el señor gobernador está en tratativas con el ministro, el ministro de Obras Públicas como para encarar un proyecto de igual envergadura o inclusive de mayor envergadura, pero está en estudios. ¿La fecha para ya la entrega de estos trabajos en la avenida Pinedo? Y hoy estarían culminando los trabajos que tenemos en contrato, que sería con la carpeta regularización final, si bien no cuenta aún con pintura que sería algo fabuloso tener pintado porque la impresión es mucho mayor así, pero eso no incluye, entonces eso sería en estudio, ¿verdad? Como para poder hacer la entrega final. En la avenida de Roberto Cardúz, ¿qué proyecto tienen ahí? Ya se ha escuchado bastante, al menos hay reclamos de la gente ahí para pavimentar. Nosotros todavía no tenemos ningún proyecto culminado, no tenemos ni siquiera, el gobernador no me designó ese trabajo.